¡Buenas! Mi nombre es Daniela Chávez. ¡Hola! Mi nombre es Daniela Chávez. Bienvenidos al show de hoy. Bienvenidos al show de hoy. Le traeremos lo mejor de la música de Costa Rica. Le traeremos la mejor música de Costa Rica. Marco Montero. Él no sabía el talento que tenía, hasta que subió un video de YouTube, el cual lo hizo famoso. ¿Cómo empezó usted en el mundo de la música? Bueno, cuando tenía 14 años, yo escuchaba mucho Metallica, Iron Maiden y Nirvana. Y siempre pensé como que la música de ellos era algo que solo se podía escuchar. Y en algún punto de mi vida me di cuenta que se podía tocar también. Y mi papá tenía una guitarra en la casa, guardada. Y un día la agarré sin permiso. ¿Y qué pasó después? En mi cumpleaños me regaló una guitarra. Fue así como la más barata que pude conseguir. Encontré un profe de guitarra eléctrica aquí en San Ramón, que se llama Oscar. Oscar Angulo. Y cuando llegué a donde Oscar, no sabía nada. Había estado tocando en mi cuarto por un año, sin que nadie me dijera cómo tocar. Y lo estaba haciendo todo mal. O sea, él le enseñó todo lo que usted sabe. Sí, pues me dio las bases y la mayoría de cosas que me impulsaron. Bueno, Oscar, después de que terminé de estar en clases con él, me dio un libro de guitarra, que se llamaba Lead Guitar con Troy Cetina o algo así. No tenía manera como de llevar la guitarra al cole y así. Entonces lo que hice fue que agarré y puse la cámara y me grabé tocándola. Y la puse en YouTube. Entonces yo nada más puse el video y para que según yo mi amigo lo viera y nada más. Y resultó como que mucha gente lo vio y mucha gente empezó a comentarlo y a poner cosas. Y yo dije como tal vez. Usted no se lo esperaba. Yo no me lo esperaba y luego de eso como que me dieron ganas de seguir subiendo cosas. ¿Y qué fue lo que lo motivó Zeta a seguir subiendo videos a YouTube? Bueno, yo estaba, como le dije, aprendiéndome canciones y subiendo covers. Pero lo hacía nada más así como de vez en cuando. Un día subí una canción de un guitarrista que se llama Charlie Parra. Es una canción instrumental y es un guitarrista que admiro mucho. Y entonces un día la subí y ahí tocándola. Y resulta ser que él la vio. ¿En serio? Sí. Y entonces él la puso en el Facebook de él. Y fue como, hey, vean este maje tocando mi canción. Y me comentó y la verdad puso mis videos en todo lado. Ya me imagino lo lindo que siente usted y todo. Sí, la verdad fue muy chiva. Demasiado motivante que el propio cantante subiera su cover. Sí, sí, exacto. Me aprendí a canciones que no eran tan usuales en guitarra eléctrica. Y estaba tratando de hacer como versiones metaleras de esas canciones. Hice una versión de jugo de piña. ¿En serio? Sí, sí. Qué chuso. Hice una versión de jugo de piña. Qué asilante. Y antes de ponerla en YouTube, la tocaba en el cole siempre con mis compañeros ahí. Teníamos una banda en el colegio y siempre la tocaba. Y entonces ya como subir el cover de jugo de piña y que explotó. Ese sí fue súper vacilón. Marco, y aparte del canal de YouTube, ¿usted tenía otros proyectos en su mente? Bueno, después de que hice el cover de jugo de piña, un amigo de un montón de tiempo me dijo, Marco, nosotros estamos haciendo una banda, bueno, tenemos una banda de metal. Y nos llamamos Slave y ocupamos un guitarrista. Después de la banda Slave, ¿usted continuó con algún otro proyecto? Bueno, después de que Slave se deshizo, yo conocí a un cantante de aquí de San Ramón que se llamaba Gustavo, bueno, se llama Gustavo Salazar. Y él estaba formando una banda tributo a Guns N' Roses. Y entonces él me dijo, Marco, ¿quiere entrar? Siempre había tocado metal y heavy metal y esas cosas, ¿verdad? Y quería probar géneros diferentes. Entonces empecé a tocar con ellos e hicimos shows de Guns N' Roses como por dos años. Y entonces el bajista, Diego, tenía una banda que se llamaba Modus Operandi. Y también ellos hacían covers como de rock y tocaban música clásica, sí, clásicos de rock. Bueno, no música clásica, no música académica, sino clásicos de rock. Ellos tocaban clásicos de rock y me dijo, Marco, tenemos un concierto y el guitarrista no puede ir, ¿por qué no lo cubre? Y yo fue como, ya saben, casi que ya me sé todas las canciones porque es parecido a lo que estábamos tocando. Entonces fui a tocar y fue muy chido. Había como mucha química en la banda, muy bonito, un ambiente muy, no sé, ¿verdad? Y entonces empecé a tocar con ellos. Entonces ha sido bastante bonito porque empezamos tocando en un club en Palmares ahí y este año cerramos las fiestas de Palmares en la tarima principal. ¡Qué chido! La gente de Modus Operandi es demasiado... se volvieron amigos muy íntimos. ... ¡Gracias! 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 Y a raíz de eso he tocado en otros grupos de rock clásico y chords, así, que han salido. Tenemos un grupo que se llama The Goat y de vez en cuando tocamos shows así y cosillas. Entonces, gracias al impulso de modus y todo, estuvimos empezando a tocar en otros lugares y he conocido muchos. Sí, salieron nuevas oportunidades. Han salido nuevas oportunidades. Ya, como para resumir y terminar, lo último y más reciente fue que en la U hay un proyecto que se llama Electrizarte. Y Electrizarte es una banda, bueno, no es una banda, pero Electrizarte tiene una banda. Digamos, Electrizarte es un proyecto que mezcla ingeniería y arte. ¡Qué chiva! Entonces, la idea de Electrizarte es, por medio del arte, llevar las ganas de estudiar ingeniería a colegios y a escuelas y a cosas así. ¡Qué chuzo! ¡Qué creativos! Sí, sí. Entonces, es una loquera y con ellos he estado tocando desde hace como dos años y ha sido muy bonito porque... O sea, ese es su proyecto más reciente. Ese es mi proyecto más reciente hasta el momento. Y ha sido muy bonito tocar con ellos porque empezó como por una cosa de... ¡Hay un grupo en la U que toca! Y me terminé también envolviendo mucho con ellos y... Sí, aparte, compañeros se volvieron amigos. Se volvieron mis mejores amigos de la U y... O sea... ¡Qué lindo! Sí, sí. Gracias, Marco, por estar el día de hoy acá con nosotros compartiendo sobre su vida musical con Música de hoy Costa Rica. No, muchas gracias a ustedes, la verdad, por tenerme aquí. Ha sido una experiencia bastante bonita. Gracias por observar el show. Escucha, si te gustó el show, dile a tus amigos y envíale los links para que puedan observar el siguiente show. Gracias por ver el show. Si te gustan el show, diga a tus amigos y envíale los links y vea el próximo show.